Y se va a decirte al oído cuanto me encantas Yo voy a ir realmente Yo soy y se va a decirte al concierto Yo soy y se va a decirte al controllo Yo soy y se va a decirte al concierto Yo soy y se va a decirte al concierto Yo soy y sirviendo Si me dijeron que no me sencilla A mí me he olvidado Lo que se va a decirte al concierto Y tus sueños a mí me volví, me voy a regresar, le vi a usted, vámonos sin rumbo, vámonos sin ropa en lo oscuro, vámonos de con pie, vámonos sin ropa en lo oscuro, vámonos de con pie. No hay menudo que pueda, me curaré, no, solo que tú me das, si yo me das, tú no empiezo a desnudarme, no, no. Me pide dos, no puedo ya disimular, te toco y empiezo a temblar, y empiezas tú a desnudarte, me miras y me pides más, en el cuyo que me das, yo me, te guía conté, 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 yo me, te guía cont Y yo te voy a confiar en todo lo que tú decidas calentarte siempre y cuando tú me olvidas calor Y es la arena que me llena de amor Medicina Yo te amo y medicina que pueda mi cura y que te loco Solo que tú me das y no me das de noche y aunque no puedes desesperarme Y yo te amo y medicina que pueda mi cura y que te loco Solo que tú me das y no me das de noche y aunque no puedes desesperarme No puedo ya disimular Te tocó y empiezo a temblar No, 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 no Piensas tú a desnudarte No miras y me pides más Sudados los dos, perdí el control Te voy solo, sé, que te siento 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 Te voy solo, sé, que te siento